Buenas tardes, bienvenidos a Mesa y Mantén, la cocina de PTV Málaga que abre sus puertas para compartir un ratito de diversión que siempre viene bien y si encima aprendemos algo, pues oye, eso que nos llevamos, digo yo, y como bien me veis estoy muy bien acompañada, bien flanqueada, ¿qué podríamos decir? Tengo aquí a mi izquierda a Curro Rodríguez, a mi derecha a Paco Leal y si ustedes no lo conocen estoy segura que es porque no han consultado lo suficiente, porque estamos hablando con dos emprendedores empresarios, que podemos decirlo en mayúsculas, que han llevado el conocimiento, el talento malagueño por todo el mundo, porque ellos son los responsables de este agua perfectamente filtrada y envasada en cartón, ¿verdad? Que se distribuye por todo el mundo y que conocemos como Only Company, Only Company Aqually. Aqually. ¿Eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Muy bien, pues aquí con ilusión y con ganas de cocinar. Vamos a cocinar con el agua de Aqually, ¿no? Claro, que está bien hidratado y bien alimentado, siempre. Y además me traes una receta de lo más apañada. Paco, tú has sido el que le ha elegido. Bueno, ha sido votación popular entre los que nos rodean y para hacer algo diferente pues dijimos, venga, pues vamos a hacer un Pad Thai Walk de quinoa, una comida sana, natural, vegetal y que para rápida de hacer, fácil y para unas cenas así ligeritas de grupo viene muy bien. Bien, perfecto. Va muy sencilla de hacer, vais a ver. De hecho creo que tenemos compañeros los ingredientes por ahí, ahora los compañeros van a poner los ingredientes que ellos me han pasado, míralo, ahí lo tenemos, el Pad Thai de quinoa con gamba. Ahí lo tienen ustedes para que le hagan un pantallazo porque esta presentadora como saben es miope y difícilmente puede leer desde aquí las letras que vienen en la pantalla que tiene enfrente, ¿sabéis? Yo no veo ni la pantalla. Es complicado, pero bueno, más o menos ahora van a poder ustedes ver todo el proceso con lo cual van a ir viendo todos los ingredientes. Y de paso, antes de empezar a hacer la receta yo quiero que sepan que tenemos un teléfono en directo, que nos pueden llamar y aquí preguntarles. Tampoco es necesario. 951-150010, 951-150011, llame nombre, que venimos hoy, hoy lo venimos con las pilas cargadas. Las preguntas las responde él. ¿Y tú cocinas? Yo cocino. Venga, pues vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Venga. Pues lo primero que vamos a hacer es ir a poner a hervir la quinoa. Perfecto. Porque es lo que más tarda en hacerse y entonces, bueno, pues para que se vaya haciendo mientras vamos cocinando el resto. Vale. Esto que yo vengo para hacer relleno, ¿eh? ¿Tú vienes? Totalmente. Yo para hacer relleno. Hombre, tú, ahora picamos algo, ¿no? Ah, claro, hombre. Contesta las dudas. ¿Esto cómo se enciende? Mira, yo me encargo eso. Mira, lo ve tú. Es un experto. Si es que esto es... Ahí está. Mira, ve. Este es el número uno. El uno, ¿no? Le tiene que dar el uno. Y ya, directamente. Con esos dedos tapas cuatro botones, ¿cuántos botones? Esto que tiene, ¿tres solo? Tres, ¿no? Tiene tres solo. Vale, venga. No, tiene nueve, ¿eh? ¿Eh? Sí. Pues se me va al cero. Espera, y le damos aquí. Ahí está. Ahí lo tiene. ¿Eh tú? ¿Lo echas antes de hervir? Sí, voy echando la quinoa que se vaya ya haciendo, poquito a poco. Vale, perfecto. Y que vaya cogiendo chup, chup. Anda, mira. Chup, chup, chup. Es muy madrileño. Epa. Muy madrileño. ¿Eres madrileño, malagueño? Claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo a laurino adoptado. Yo soy de, nada, de 100 metros. Yo soy del molinillo. ¡Hombre! Entonces, del barrio donde estamos. Claro. Que al final, callar de nete es molinillo, se puede decir. Másicamente, total. Bueno, mientras se está haciendo la quinoa, yo soy madrileño. Yo soy madri-malagueño. Lo que pasa es que aquí los amigos, no sé si le contaron. No me dan el carnet de malagueño porque dicen que todavía no sé decir bien majarón. No sabes. Majarón, 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 majarón. ¡Majarón! 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 No me saques. ¡Majarón! Hay que decir ma-arón. Bueno, estoy ahí, estoy en vías. Ahora, mientras se va haciendo la quinoa, pues vamos a ir calentando agua. Tú ves que nosotros estamos de relleno, el espectáculo ya lo pone él. El total. O sea, yo veo que... Bueno, por supuesto. Yo si queréis la cebolla la podéis ir a traer a vosotros. Darte las gracias, sobre todo por esta vestimenta de pollitos tan guapa que nos has puesto aquí. Estáis pa' comeros. Claro, claro. Pero si es que mirad que... Te digo una cosa, porque lo era el infantil, ¿eh? Porque esto, este modelito... Este modelito de momento dado... Paco y yo la podemos formar. Da mucho juego. Totalmente. Ese es el número dos. El número dos, ¿no? Sí, perfecto. Venga, pues pulsamos aquí el dos. Y mientras tanto me encantaría que me comentaras un poquito el origen de Only Company. Porque yo sé que estáis llegando muy lejos, cada vez más lejos, cada vez traspasando más fronteras. Pero, ¿cómo se os ocurrió? O sea, ¿cómo decir...? Este tiene la culpa. ¿Tú tienes la culpa? Pues mira, pasó como las grandes cosas muchas veces pasan por casualidad. O sea, yo he tenido, bueno, he tenido muchas empresas. Y cuando este proyecto sale, yo estoy en Córdoba, paralelamente estuve 23 años en el equipo médico del 061, aquí en Málaga. Déjate. Y hasta 2017. Y paralelamente pues tenía muchas empresas. Tenía empresas en Marruecos, 23. Bueno, muchas bobinas. Bueno, esto ya es otra historia. Y Paco, me lo encuentro en un momento porque Paco hacía depuradoras por todo el mundo. Y Paco hizo la depuradora de la tabal, la que tenemos aquí de la tabal. Fue el ingeniero de proyectos. ¡Ah, míralo! ¡Qué maravilla! Entonces nos conocimos por un tema familiar y nuestra ignorancia con respecto al agua, porque yo, aunque había sido empresario antes, nunca había estado en el sector del agua. Fíjate. Queríamos hacer la mejor agua que hubiera. Y esto es difícil porque la ley no lo cogía. Digo, ¿cómo hacemos un agua? ¿Qué es un agua buena? Claro. Un agua buena es un agua que el pH sea neutro, ligeramente alcalino, que el residuo seco, que es cuando tú hierves el agua a 180 grados, el residuo que queda sea lo más bajo posible, que no tenga impurezas o tenga las menos posibles, o sea, que no tenga lo que es en proporción legal, ¿no? Aluminio, benzena, amoníaco, cloro, no haya. Y que no haya microplásticos, que el 96% de las aguas tienen microplásticos. Y esto es un agua premium, pero este agua premium no sale de un manantial, esto hay que hacerlo. Claro. Pero hacerlo de forma natural. Entonces él, ya te digo, en nuestra ignorancia, dijimos, ¿esto cómo se hace? Pues mira, vamos a dejar el agua en H2O y a partir de ahí hacemos unos lechos de calcita de minerales naturales y hacemos pasar el agua a una presión y a un caudal para que el agua sea la que lo absorba, pero absorbe los minerales que nosotros queremos. Y sacamos un agua, que ahora mismo la tenemos certificada por el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y por la Universidad de Florencia, como un agua ideal, una calidad premium para consumo infantil, para consumo geriátrico, brutal. ¡Qué maravilloso! Y esto es lo que hemos conseguido. Lo que pasa es que el objetivo era minimizar el impacto climático reduciendo plástico. Entonces lo que se ve realmente es el cartón, pero la calidad es brutal. Claro, o sea que aún es fondo y forma. Claro. Las dos cosas. ¿Qué nos pasa? Era necesario. En 2018-2019 estalla la burbuja antiplástico y nos pilla a tres tontos en Alaurín con una empresa haciendo agua en cartón, claro que esto se vende la hostia, no se vende nada. Uy, perdón, es infantil. Nadie estaba a cuenta. Y nos pilla haciendo, empiezan a llamarnos. Oye, tal, tal. Claro, reducimos un 80% todo el plástico y aparte el tapón que llevamos es origen vegetal de caña de azúcar, las laminaciones exteriores caña de azúcar. Claro, esto genera un boom que incluso, claro, que empieza a llamar a la gente y a estar en muchos sitios. Bueno, crecemos a más de un 1500% el primer año. Una barbaridad, una barbaridad. Duplicamos, replicamos el modelo de negocio. Pero ¿sabes que os están llamando ahora mismo? Pues venga, que llamen. Que llamen. Que llamen, que ya estoy calentito. Es que... Contesta él, ¿eh? Es que ha dicho, nos llamaron y digo, tenemos la llamada de hace un rato, ¿qué está esperando? Dile tú las buenas tardes, Curro. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Uy, qué maravilla. Qué crío más apañadito hay esta tarde ahí, ¿eh? Qué bien como apañada, ¿eh? ¿Has visto? Aquí estamos, que no nos toca la rubia a nadie. Ya ves que sí, cuidarla, cuidarla, que hay que cuidarla mucho. Mi Tere. Ahí está. ¡Hombre, es que yo ya las conozco! Vamos conociendo, vamos conociendo. Mi Tere Carderón, que vive en Campanilla. Ah, Campanilla. Y que no llama... Hombre, barranca del cifre. Y ella no llama... Que no hace frío aquí. Sí, madre mía. No, joder. No vea. No vea. Está... No vea. Metía en aguardiente, ¿no? Porque es que eso para... Bueno, esta mañana... Esta mañana, Naurín ha helado. Yo... Es la primera vez en 20 años que veo... Un grado bajo cero. Ella está un grado bajo cero. Un grado bajo cero. Esta mañana, esta mañana, esta noche no ha mirado, pero vamos, hace un frío que no se puede asomar la puerta. Es que aquí caen muchas rocías, están cayendo por la mañana las canales como si fuera llovido. No veas. Claro. Mira, Tere, yo estoy mucho de viaje. Y yo le explico a la gente que el malagueño medio, por debajo de 15 grados, pasa frío. Y por debajo de 10 grados le hace una foto al coche, para decir a los demás que estamos por debajo de 10 grados. Es verdad, es verdad. Es que no estamos acostumbrados. Esto para nosotros es terrible. Estamos pasándolo muy mal. Es verdad. Muy mal. Aquí yo, hoy no tengo leña y no he estado candela y no veas. Ay, la pobre mía. Bueno, ¿y te va a animar a hacer el pad thai tú en tu casa o qué? Pues yo no he escuchado esa receta ni nunca. Esto va a pasar luego de ellos. Te tiene que quedar a verla. Fíjate que en el ratillo que llevamos, Paco, ya ha picado el pimiento, un pimiento rojo, un pimiento... Lo has visto tú. Y la cebolla. Claro. Y le he hecho una foto a... Le he hecho una foto a los ingredientes nuestra Tere ya, porque ya lo quiere hacer. Es que es una receta... Hay que innovar. Claro, vais a ver. No lo tenemos para parlear, nada más. Que es una receta muy sencilla de hacer, muy rica. Luego, cada uno le da su punto porque cada uno tiene que innovar en la cocina como quiera. Y además que fácil y rápida de hacer, vais a ver. Totalmente, no, mira, fíjate. Y todo verdura. Y es tan rápida que está cocinando uno y hablando dos. Bueno, teóricamente, este que está aquí conmigo venía de pinche a ayudarme a picar. Pero bueno, vamos a hacer. No, no, pues va a estar despejado. Yo si quieres os explico una receta muy chula, muy fácil de 10 segundos. Que yo no me traigo los ingredientes, culpa mía. ¿Eres está atento? No, tú no crees que... Pero tú no, pero eso explica. A que todo el mundo conocéis el rulo de queso de cabra. Claro. Sí. ¿Vale? Que está en los supermercados. Bueno, pues tú lo cortas, tamaño de un dedito. Lo pones en un plato. Y esto ahora te va a extrañar. Bueno, a todo el mundo. Le echa mucho vinagre hasta que cubra prácticamente y mucha pimienta negra. Sí. Y tú dices, esto va a estar asqueroso. Sí. Vale. Lo mete en el microondas un minuto y medio o por ahí, que derrita. No sé qué reacción química hace. Que se hace una crema y después la unta en tosta y eso es una entrada brutal. Que te muere. Que te muere. Esto hay que probarlo. Solamente para desconfiar, para decir, mira, el punto este estaba equivocado. Anda. Te la apuntas. Yo fui ese año a, no me acuerdo cómo era, a un pueblo a unas degustaciones de jamón y cosas. Sí. Y allí había, estaba haciendo queso blanco, tierno a la planta. Y yo decía, yo no me voy sin comer esto. Mira, eso está de muerte. Le podría porrededor y tapaba el queso pequeño con esos bacon. Por torre de dos. Y lo ponía en la planta, cuando estaba aquello muy doradito, lo hacía a trocitos y le ponía mermelada encima. Y aquello estaba, que había una cola para coger aquello. Bueno, aquello no era degustación, aquello era pagando. Sí, pero vaya, que había cola para pagar. Vamos, que era una cosa increíble. Pero buenísimo. Y eso será una cosa, un estilo así, una cosa nueva y está bueno. No te extraña. No, es que el queso está bueno en todas sus formas y maneras. Eso es verdad. Y en España tenemos muy buenos quesos. Bueno, en España es que tenemos muy buena gastronomía. Eso es verdad. En mi casa otra cosa faltará, pero queso no puede faltar. ¿Queso no puede faltar? Porque nos gusta mucho, nos gusta, vaya. Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, Tere, que tú estás bien, que te va a animar a hacer pastay y que la próxima que va a venir es tú para hacer rosco. Tere, hace unos roscos. Mira, cállate, escucha, princesa, te iba a decir Macarena porque estoy todas las semanas dos días con Macarena. Tú me llamas como tú quieras a morir. Escúchame, que si quieres venir el sábado a los Prados, tengo que hacer tres veces rosco para unos talleres. Mira, mira, Tere, yo es que hay mañanas en las que me levanto acordándome de tu rosco. Con esto te lo digo todo. Hay mañanas en las que digo, veo ese limón triste en mi nevera y la leche helada y digo, ay, no te miro yo a la Tere al lado. Es que me pidan un retirado. Ay, de verdad, qué maravilla. Llegaste, llegaste a los Prados el sábado, estamos todos los días. El sábado si yo soy capaz de poner un pie en el suelo, Tere, después de la semana que llevo, ya te contaré. Pero vamos, gracias cariño siempre por llamarnos. Venga, pues nada, estaré pendiente a ver la tinta, que si estuviera cerca me iba yo de gusta. Ay, qué colabes. Y el olorcito, Tere, el olorcito. Eso vais a ver. No me diga eso porque me da mucha rabia, porque a donde yo vivo no hay ni autobús y no tengo ni coste. Esto no puede ser. No puedo ser capaz de sacarme el carnet. Esto no puede ser. Vamos a hablar con el ayuntamiento. Bueno, pues nada. Muah. Un besito, cariño. Que te salga muy bueno todo y estaré pendiente, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias, Bonica. Hasta luego. Un saludo para todos los que no se ven tan bien. Eso digo que sí, claro que sí. La Tere más pañada que todas las cosas. Oye, escúchame, que tú estás corriendo mucho. Os cuento, os cuento. Eso, que el que se haya apuntado ahora a la tele le haya encendido y dice que están haciendo. Vamos a ver, ¿cómo hemos quedado? Lo primero, ponemos a hervir la quinoa porque la quinoa es lo que más tarda en hacerse y entonces, bueno, pues que quede bien. Vale. Vale. Mientras estáis viendo la quinoa, ponemos en otra olla. Vale. Y yo, aquí es un poco ya a gusto del consumidor. Yo he hecho, pues, dependiendo de la cantidad de comerciales, pero vamos, ahora por ejemplo le he echado medio pimiento rojo, troceadito, medio pimiento verde, medio calabacín, media cebolla, troceadita, como si fuera jardinera. Vale. Voy a echar un puerro y los champiñones que se pueden utilizar champiñones, se pueden utilizar setas de cultivadas. Me has dicho antes que era mejor seta. Setas que era más rico, más jugoso o unas que venden ahora que son japonesas, pero que no me acuerdo el nombre. Yo las reconozco porque son más oscuras. Vale. No, me las he hecho yo tampoco. Echas ahí y que vaya hirviendo todo. Y cuando empiece a hervir echas las gambas y los brotes de soja. Vale. Pero que ya te digo, que se pueden añadir componentes los que tú quieras. Que tú lo tienes en tu casa. Efectivamente. Cosas que, mira, incluso muchas veces verdura que ves que se te está pasando, que se te está yendo. Claro, que ya tienes el cajoncillo ahí. A la olla. Que me estás poniendo pocha. A la olla. Otra forma también rápida de hacerla, que dices tú, bueno, mira, dice, tengo prisa y no me quiero andar complicando. Compras las bolsas esas que vienen ya a la verdura cortada. Y no te vuelves loco. Y no te vuelves loco. Raca y fuera. Y lo echas. Que trabajes y la gente que trabaja. Que receta de prisa. No, ya, bueno, ya, pero te digo, como vivimos hoy en día en una sociedad en la que todo el mundo tiene prisa, te digo, bueno, pues ya está. ¿Por qué vivimos así? Pues no lo sé, sinceramente. Curro, ¿tú qué opinas? Uf, te ha molado el infantil. Bueno, y me estabas hablando de, antes de que ustedes nos vean y estén compartiendo este momento con nosotros, estábamos nosotros charlando ahí fuera. Y me estabas contando el proyecto tan bonito de Pozo Sin Fronteras. Y de la fundación que también tenés con Only Company. Cuéntame un poquito qué hacéis. Bueno, no solo nosotros. La asociación malagueña es enorme. O sea, la de fundaciones que hay, ONG, es brutal, ¿no? Y cada una hace un trabajo en cierta medida. Nosotros hace tiempo nos metimos en Pozo Sin Fronteras. Yo soy el vicepresidente de Pozo. Coco, que lo conoce mucha gente en Málaga. Hombre. El presidente. Y bueno, hay una junta fantástica, ¿no? Y con Pozo, pues te puedo decir que tenemos como 200 pozos en cinco países. Fundamentalmente Burkina Faso, Togo, algo en Etiopía, ahora hemos entrado en Sudamérica y demás. Y luego nosotros, con la compañía, hemos hecho una fundación corporativa. Y ahí estamos entrando, sobre todo en República Dominicana, porque allí tenemos una planta. Ahí se ve, ¿no? Claro. Y estamos ahora con dos proyectos de orfanato, dos proyectos también de pozos de agua y un proyecto de recuperación de arrecifos. Esto es porque os habéis dado cuenta que el acceso al agua potable no es tan sencilla como... No, no, no. Esto es porque nos hemos dado cuenta que, como hemos vivido siempre sin un duro, ahora que ganamos algo, pues... Vamos a repartir un poquito. Vamos a repartir. Pues repartimos, mira, aproximadamente el 20% del beneficio de la empresa. O sea, si cada empresa donara el 1%, aquí se acababan un montón de problemas. Pero un montón. Qué buena entusiasma, ¿eh? Entonces, nada, ya te digo, replicamos el modelo de negocio de aquí, que fue un éxito. En Italia, Dominicana, ahora estamos en México y en... Y lo tengo que decir, ¿por qué? Un orgullo. O sea, somos una de las cinco multinacionales con más crecimiento de Europa. Dilo, dilo. De Málaga. De Málaga. De Málaga. De Málaga. No, 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 yo soy malagueño adoptado totalmente. Yo defiendo por ahí fuera Málaga más que... De que sí. De Málaga, sí, de coño. De Málaga. Me encanta. De todas maneras, hay una cosa que sí que has comentado antes, que independientemente de eso, no somos conscientes de que... Yo muchas veces lo digo, sobre todo en charlas de institutos que van a la fábrica y demás, vivimos en una burbuja. Claro. O sea, nosotros pertenecemos a un 3,5% de la población mundial que vive en esa burbuja. O sea, el hecho de tener un grifo en tu casa que te abras y te dé agua, es algo que nosotros lo tenemos muy normalizado, ¿vale? Pero no es así en muchos sitios. De hecho, yo hay una... Bueno, yo voy con bastante frecuencia, por ejemplo, a Camerún. Camerún, tú ves, o sea, lo que hay, ¿no? Y en un momento que sales del entorno de la capital, o incluso muchas veces en la propia capital, ves como... Curro está dando el toque. Sí, sí, hombre. Pues que después dicen que no hago nada. Entonces, ves como niños, su función es ir a buscar agua, ir a recoger agua. Pues sin agua no hay nada, ¿vale? Entonces, y luego además, muchas veces hablamos de todo el tema de esa inmigración ilegal que hay y demás, ¿no? Realmente el problema hay que intentar solucionarlo en el origen. Es decir, a nadie le gusta irse de su entorno. A nadie le gusta coger e irse a otro país porque no tiene recursos, porque no tiene medios en su entorno, porque no tiene... Tienes que abandonar a tu familia, a tus amigos. Es que hay que ser muy valiente para hacer todo eso, es muy duro. Es muy duro, ya ves. ¿Sabes? Las mujeres, además, los ataques que sufren y demás. Entonces, si tú les pones medios, si tú pones medios en su entorno para que puedan... Vivir mejor. Vivir allí y tener una economía circular, no van a tener esa necesidad. Claro. Y hay que ser conscientes de lo que tenemos aquí. Yo muchas veces se lo digo a los institutos, digo, hacer una prueba en vuestra casa. Hacer una prueba para que veáis la importancia que es tener agua. Coger un viernes por la tarde, ¿vale? Y esto animo a cualquiera que lo quiera hacer. Coger un viernes por la tarde y cortar el agua en casa. Y vaciar las cisternas, vaciar el agua, las botellas, que no haya agua en la casa. Y cada miembro de la familia una garrafa de 5 litros. Y cuando quiera agua, que vaya al parque. No vea. Que está a 200 metros. Claro. A coger agua. Que es una agua que te puede gustar más o menos, pero que no te va a matar. Totalmente. ¿Vale? Que además, por el camino, no te van a atacar, sino que te vas a encontrar con algún amigo y vas a echar una charla, un rato y demás. ¿Vale? Y cada que necesitas agua, arrena esa garrafa de 5 litros, no de 25. Para que sea cómodo el camino. Claro. ¿Vale? A ver cuánto tiempo aguantas. Así en casa. No, los proyectos de agua son muy bonitos porque tú llegas a un sitio donde no hay nada. No hay agua, no hay nada. Y tienes mujeres y niños, sobre todo, que andan 15, 10, 15 kilómetros con una garrafa de 25 y 30 litros. Eso es lo que hacen durante todo el día. Entonces, cuando tú consigues ponerle un pozo en su poblado, pues resulta que, bueno, imagínate todo el sufrimiento que quitas. Claro. Pero las caras los tienes allí, en el poblado. Ya ves. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos agua y tenemos agua limpia porque el agua sucia es de las primeras causas de muerte. Por diarrea, por un montón de cosas. Entonces, cuando tenemos agua, ya podemos plantar. Porque tened en cuenta que África es muy rica. África la gente ve y se piensa en el desierto. La mayoría de África es muy vegetal, muy rica. Entonces, le pones el huerto. Cuando le pones el huerto, pues ya tienes verduras. Claro. Cuando tienes verduras, ya puedes alimentar herbívoros. Claro. Conejos, gallinas, tal. Entonces, ya tienes proteínas, huevos, verduras. Ya tienes una economía autosuficiente. Puedes mercadear con otros pueblos. O sea, has cambiado la vida. Totalmente. Luego vienen asociaciones de humanitaria, de educación, que son súper útiles. Pero la primera fase, lo primero es el agua. Si no come y no bebe agua, no puedes comer. Hay muchos programas de empoderamiento de la mujer, porque la mujer precisamente es la que iba por el agua y ahora es la que está en el huerto. Hay muchos programas de salud, de cómo gestionar ese agua, de cómo aprovecharla, de cómo aprovechar los saneamientos para que ellos mismos no tengan esa contaminación. Y esto es lo que hace que frene esos programas. Pues esos programas hay muchísimos. Solo una ONG pequeñita como Pozo, por ejemplo, ya te digo, tiene 200. Y luego para nosotros es una responsabilidad enorme. Porque ahora, por ejemplo, estamos con los programas de orfanato. Pues si tú tienes 60, 70, 80, 90 niños, tienes que dar de comer todos los días, de dormir. Entonces, meterte en estos follones... ¡Guau! Me parece impresionante. Y no puedes dejarlo. Unas experiencias... Una vez ya conoces y ves los resultados, dices, ostras, eso engancha, ¿no? Claro, y aparte que hay mucha gente luego que depende de ello. Claro, sí, sí, sí. Ya no los puedes dejar colgados. Hay muchos programas de ayuda. Por ejemplo, ahora hemos recopilado 15 palés que mandamos para Ucrania. Mascarillas, batas, botas, un montón de material, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que tú recuperas, lo haces una vez. No tienes responsabilidad más allá. Programas de orfanato, de seguridad alimentaria, son cosas que después tienes que mantener. Y esto, bueno, es como tener un hijo, pero por 60. Total. Lo hace tan sencillo y con lo complicado que es. No, qué va. Qué va, qué va. Oye, pues fijaos que aquí nuestros amigos, si os acabáis de enganchar aquí al PTV, pues Paco y Curro, Curro Rodríguez y Paco Leal de Only Company, el agüita más sana, saludable y ecológica que se pueden encontrar en el mercado, es malagueña, está por todo el mundo y además, como ven, hacen una obra social fundamental que bien merece la pena contarla, ¿no? Porque mucha gente se queda solamente en las cifras de facturación, en las cifras de crecimiento, que está muy bien, pero oye, el ser capaz de redistribuir esa riqueza, el ser capaz de compartir lo que uno hace, eso es muy generoso por vuestra parte, ¿no? Y es también, es un ejemplo que también se le da a quien a lo mejor ni siquiera haya caído. ¿Sabéis lo que os digo? Que es que al final... Luego fomentar la cultura emprendedora. Es que los chavales ahora mismo están perdidos. Y además no hay cultura, ya no es cultura emprendedora, es cultura del esfuerzo. Es que se lo damos todo, he hecho. O sea, yo lo repito mucho, ya no es que los padres lleven a los niños al autobús, es que se esperan dentro del coche para que el niño no pase frío. Es que le dan todo... Claro, cuando un niño está acostumbrado de chico, hay que hacer los fines de semana para el niño, la tele para el niño, la esta para el niño. Cuando a este los llevamos al mercado laboral, se acabó. Frustración. Frustración, porque aquí necesitamos gallinas que pongan huevos. Y lo que hacemos es tener una incubadora de pollitos, que los criamos así muy calentitos, y los llevamos a pollitos y todo muy bonito, y ahí los dejamos. Porque ahora tienen que enfrentarse al mercado laboral. En el mercado laboral, aquí no somos iguales. No, no, ahí hay lobos. Y es cada vez más duro, y cada vez es más exigente. Y no tiene nada que ver el mercado laboral. Y es global, absolutamente. Efectivamente, lo que hay hoy en día, lo que había hace 10 años. Entonces, hay que estar más preparados. Y cuando ya te digo, cuando tú estás todo el día viajando y ves las sociedades, yo cuento mucho que la parte, el mapa geopolítico, económico, está ahora mismo la zona de Japón, Asia, Indonesia, la India. Estos están en plan competitivo y en plan comercio del mundo. Estos no están en las tontas de Niñe, Presidento, y todas las tontas de esto. Estos están a lo que hay. A lo que hay. Al turrón. Como al turrón me tengo que poner yo, me vais a perdonar. Pero no, no, poneros. Vosotros seguimos vuestras recetas. No, no. Que tengo yo que hacer la publi del PTU. Venga, 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 tira, tira, sin problema. Y la tengo en el móvil. Escúchame. Porque es que yo, os lo voy a contar, porque es que hay un plan en PTU que se llama Incomparables. Impresionante. Impresionante. Podría llamarse impresionante también. Pero se llama Incomparables. Y mirad, lo tengo yo aquí apuntado, porque a mí me ha llegado por, aquí os llega por publicidad, os puede llegar a vuestro email, os puede llegar a vuestra página web, si la abrís, la de PTU. ¿Qué es lo Incomparables? Pues yo te lo cuento. Lo Incomparables es que no nos podemos comparar con otras compañías. Si es que lo dice la palabra. Ustedes llaman al 1650 y dicen, quiero en el plan Incomparables. ¿Qué es el plan Incomparables? Vente para acá, David. Vente para acá, que lo voy a contar. En la intimidad. Vosotros enteráis. En la intimidad. Mira, tú coges y pides un giga de fibra, que te lo damos. Zappi Televisión, nuestra plataforma, que te la damos. Todo eso sin compromiso, ni permanencia, ni rollo. Por 19,95 al mes. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Shh, cuidado. Ahí es nada, ¿eh? Tú llamas y dices en el 1650, somos Incomparables. Y ya tiene el plan Incomparables. ¡Hala! Ya lo he contado yo. ¿Cómo me habéis quedado? De piedra. He contado lo que me ha parecido a mí. Pero y lo bonito que ha quedado. Tan bonito. Y bueno, como está quedando ya el guiso, que lo veo yo ya... Ya, vamos a ver, la quinoa ya la he apartado. Uy, la quinoa, ¿cómo se ha confiado? Claro, porque la quinoa coge mucho volumen. Y ahora ya que ha empezado a hervir las verduras, lo que hago es que he hecho, pues, por ejemplo, esta la hemos decidido hacer de gambas. ¿Y tú se la hecha con el liquidillo y todo? Se la hecha con el líquido porque como luego lo vamos a escurrir y el líquido... Bueno, por lo menos no te la he bebido, también, el líquido. No, pero vamos a ver, es que no es... No, no es malo, no es malo. Entonces, como lo vamos a escurrir además, pues ya lo dejamos así echado. Esas tarrinas las coge mi tía y las usa de tape. Claro. En un momento. ¿Ves? Yo le meto tornillos, es que cada una... Pero es reutilizado. Totalmente. Ahora hay que reutilizar, las tres R's. ¿Verdad? Pues, yo he echado aquí, las gambas las hechas al final, pero porque para que no... Es que si las echas al principio se quedan demasiado secas, demasiado... Claro, es que la gamba... Es que cojan un poquito de cocción. Pero escucha, que si en vez de hacerla de gambas quieres hacerla de pollo, por ejemplo, pues croceas una pechuguita de pollo y echas el pollo. ¿Y pollo hervido? Sí, sí. El primer paso es hervirlo. Una vez que lo hemos hervido, ahora ya lo vamos a hacer en... Lo salteamos. Lo salteamos. Claro, claro. Pero el primer paso es hervirlo para que la verdurita quede más suave. Y tú esto lo haces a ojo. Lo haces, estás haciendo casi... Lo que me pide el plato. ¿Ahora qué? ¿Cómo te has quedado? Claro, medida, medida matemática. Lo que vaya, lo que vaya omitiendo. Lo que pida. Lo que pida el plato. ¿Cómo te has quedado? Yo es que soy ahí como las abuelas. No, no. Esto está pidiendo un poquito de sal. Pum, pum, pum. Y te queda perfecto. Mami, ¿cuánto sale hecho? Lo que pida. Claro. Es que a mí, y yo te voy a decir una cosa, no tengo ni una receta apuntada y además no soy capaz de hacer dos iguales. Claro, hombre, como va, según lo que te pida. Tal vez está. Claro que sale buena. Siempre me salen buenas. Tiene un pintón, ¿eh? Mi cocina me dice, no sé cómo lo haces, pero te sale rico. Y yo, pues ya está. Totalmente. Eso es lo importante. Tiene una pintaza, ya lo estoy viendo. Ahora, te voy a decir una cosa. Si algún día haces un especial de paellas, me lo ha dicho. Espectaculares. Las mejores. Sí, ¿verdad? Eso para el verano, tiene que ser en un exterior. A ver si un día me invitáis que yo vaya allí a comer, hombre, más ilusión, yo quiero una paellita buena con lo que a mí me gusta, ¿eh? Pero paella valenciana auténtica o arroz como nos parece a nosotros? Bueno, es mezcla. Yo empecé con las paellas, me puse así muy digno yo con esto de la paella valenciana auténtica. Paella valenciana auténtica lleva la vizuela, el corneo, el pollo. Y ya está, pues comadre. Ya está. Es que no llevan. Pero no, yo hago un arrocito, como las grandes cosas pasan por casualidad, pues vi con una receta que no te veo muchas cosas y es una receta a base, fíjate, a base de ciertas especies combinadas, en vez de hacer el fumé ahí, haces con ciertas especies, esto lo tenemos que hacer un día que no te lo puedo explicar. Ay, es que... Pero vamos, yo me pongo... ¿Vas a desvelar tu secreto? ¿Vas a desvelar tu secreto? No, por eso estoy hablando de una pista falsa. vale. Ellos solo se lo dicen y se lo comen. que no lo sé ni yo, que no me lo cuentas. No te lo ha contado. No, no, yo cuando llegue a la gente, el majarón este. Yo cuando llegue a la gente, esto ya está preparado. Ya está preparado. Marón. 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 El marón. Oye, para un madriduño es muy difícil decir la J de saber. Marón. Es un marón. Es un marón. Marón. Mira, tenemos un director comercial, tenemos un director comercial que es bastante tímido y se cree que hace las mejores paellas y tal. Y se cree. Antonio es él el que lo está diciendo, yo no. Y cuando, escucha, y cuando llega de prueba la mía, el tío lo noto que está con la boca, puta, que le voy a tener que decir que está buena. Ya. Y está, está enfadado. Y lo lleva. Empieza a comer como enfadado. Le da como morar. Un saludo para Antonio. Antonio, a mí tus paellas me encantan, Antonio. Qué pelota. Totalmente. La rusa, la rusa, Antonio. La paella no, pero la rusa sí. No, y la paella también, la paella también. Pero no tanto como curro. No, que curro, yo sé que no, fue mi casa, hace una paella, yo dormí esa noche en el hospital. Fue verídico. Sí, sí, es verdad. No, no fue por otra cosa. Fue por otro tema del agua, de la filtración. No, fue cosa suya. Ah, otra cosa. Ah, vale, no fue nada, pero nada grave, ¿no? Oye, yo esto lo estoy viendo ya, tú no sé lo que vas pidiendo. Vamos a ver, ¿de cuánto tiempo contamos? Amigos, compañeros, ¿cuánto tiempo queda? 20 minutos. bueno, tenemos tiempo de sobra, tiempo de sobra, sin problema. Tanto de bien que voy a recordar las redes sociales, que sabe que tenemos redes sociales, y yo quiero que nos escriban, hombre, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, aparte de que este programa se vuelga en YouTube. Ah. Es decir, que si acabáis de incorporaros y estáis viéndolo en directo, este miércoles 1 de febrero, por cierto, que estrenamos mes, y dice, ay, no me he enterado de la mitad, míralo en YouTube, además de la reposición, y ahí lo tienes completo, lo paras un poquito, porque la verdad que vamos a nuestra bola hablando como nos parece, pero oye, el programa lo tienes, ¿eh? Y después nos escribes por red y nos dice, me ha parecido estupendo, lo he hecho en mi casa, ¿verdad? Que nos cuenten un poquito su opinión, que me encanta que la gente nos diga que le han parecido las cosas, fíjate tú que rápido ha sido que ya nos estás llamando. ¿Otra? ¿Otra? Esta te toca a ti, Paco. Ah, claro, Paco, venga. Venga, venga, muy buenas. ¿Se ha ido? El consultorio de Paco. Paco, uf, lo has pasado tan mal que te han visto y ha dicho... Bueno, yo creo que era Antonio para darnos... Puede ser Antonio, puede ser Antonio. Era Antonio para decir, oye, perredona. Antonio, si te acabas de incorporar... Marón, perredona. Antonio, si te acabas de incorporar, no veas YouTube. Siéntate otra vez. He hablado muy bien de ti. Y tus paellas están muy buenas. Y tus paellas están muy buenas. Que lo sepas. Nadie ha dicho lo contrario en ningún momento. De hecho, mira, Antonio, aquí tienes el teléfono de aludido, 951-150010, 951-150011. Antonio, necesitamos tu versión. Dinos la verdad. Por alusiones, defiéndete. Por alusiones, coméntanos. Oye, lo que decía, tenemos aquí ya las verduras hervidas, con las gambas, los brotes de soja, 5-10 minutos sirviendo, ahí al chup-chup. Y aquí tenemos ya la quinoa. La quinoa, que la tengo ya preparada. Oye, fíjate la quinoa, que se queda... Claro, es como el cuscús. Igual, coge mucha fuerza. Es un súper cereal. Bueno, el cuscús se hace antes. Se hace antes. Este tarda más. Porque el cuscús casi que... Este tarda un poquito más. La quinoa es un súper cereal. Luego, la quinoa que os sobre, porque luego tú echas aquí la quinoa que te apetezca. La quinoa que os sobre, guardarla para las ensaladas. Ah, para echarla en la ensalada. Para echarla en la ensalada. Está muy buena. Fíjate, pero la tienes que aderezar, ¿no? Claro, tú te haces una ensalada y le echas un poquito de quinoa. Perse no sabe nada la quinoa. Claro, no, tú le echas... Te haces una ensalada normal, la que tú quieras, y luego coges y le echas un poquito de quinoa. Fíjate. Y como... Vamos, y perfecto. Mira, han vuelto a llamar. Hostis, Antonio. Venga, Antonio. Hola. 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 Hostia, este voz me suena. ¿Qué? Ah, ¿sí? ¡Untia! Hola, Maite. La tercera socia fundadora. Maite. Maite, hola. Maite. Qué bien, qué guapo os veo, ¿eh? La verdad que esos pollitos os van divinos. Pi, 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 Están ideales, ¿verdad, Maite? Piu, Piu, Piu. Que tenéis mucho mérito en haberlos llevado ahí a los dos, a unos tíos de negocios como ellos y haberles plantado esos delantales. Ahora, ahora les vamos a contar la anécdota de las gambas en la carretera. Hostia. Ma, Maite. dime. No, dile, dile, dile lo que quieras. Tú estás aquí. No, nada, yo llamaba sobre todo para eso, para decir que nada, que me encanta que estéis ahí, que no solamente somos muy trabajadores y tenemos una empresa creada de la nada, sino que además hacemos buena cocina, ¿eh, Paquito? Hombre, a mala quinoa, yo sé que a ti te gusta mucho, ¿a que sí, Maite? Muchísimo. La verdad que sí, y la receta de cada burro también está muy buena. Esa hay que probarla, hay que probarla. La del culo, ¿no? La del queso de cabra. Sí, sí, sí. Anda, ¿y tú qué cocinas? Bu, bu, esta es de la que lo que pida. Bu. ¿Sí? Lo que pida, claro. Te lo digo, porque tú te podías haber venido también o puede venir otro día. Sí, pero es que hay alguien que se tiene que quedar trabajando. Aquí lo tengo. ¡Ah, mira! ¡Oy, ¡oy, la flecha! ¡Brrrraza! ¡Brrraza! ¡Todo sobremolado! ¡Oy, oye, oye! ¡Ha venido derecha! Mira, 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 ha ido al pollo derecha. Total. Mira. Nada, nada, pero estoy aquí viendo. Muy bien, muy bien. Me encanta que estéis ahí, sí, señor. Ahí, y haciendo programas en Málaga, sí, señor. Hombre, una empresa malagueña. Todos los partes que llaman mi madre ahora. ¡Hombre! Tenemos que hacer bandera, ¿verdad, Maite? Es que, ¿verdad? Totalmente, totalmente. En vez de las mujeres cocinando, ahí, los hombretones. Eso, eso, y yo entrevistando. Tú no lo ves. El mundo rey, el mundo rey. Pues nada, un besito para los tres. Un besito, cariño, gracias por llamar, Maite. Hasta luego, adiós, adiós. Bueno, Maite fue la que me dijo, haz la quinoa. Claro. Ah, mira, ella fue la que te recomendó, haz la quinoa. Es una receta rara, extraña, y está súper buena. Yo estoy ya deseando probarla. Venga, vamos a escurrir ya. Pues mientras tú escurres, yo voy con el Zapi. ¡Oh! ¿Era plan Zapi? ¿Cómo se llamaba? Era plan Zapi, mirad que lo tengo aquí también, el Zapi. Que hay gente que no sabe lo que es el Zapi. El Zapi es nuestra plataforma de televisión, porque tenemos muchos canales, ¿verdad? Pero realmente canales temáticos que nos gusten y que nos ofrezcan lo que realmente nos interesa, no tanto, ¿verdad? Ya sabéis, para encontrar esa película que os guste, ese documental, para verlo donde, con quién y cuándo quieras. Tienes Zapi Televisión, nuestra plataforma. Y para ello, además, te ofrecemos Zapi Kids, que es el canal para los niños, donde disfrutar con contenido adecuado específicamente para ellos. Y para que se distraigan un ratito, que a los mayores también nos viene de vez en cuando muy bien. Ya sabéis, llamad a 1650 y decía aquellos de don't worry, pizza pie, ¿eh? Venga, seguimos con la receta que yo veo que aquí me despisto un momento. Aclaro la quinoa, la paso, y ahora ya lo que hago en la misma olla, donde echo la quinoa, echo un poquito de aceite para que no se come la verdura, y ahora salsa tepanyaki. Vale. Que es así un poquito, es como la soja, pero un poquito más espesa. ¿Vale? Vemos qué se hace ahí y automáticamente la verdura. Ah, mírala. ¿Vale? Echamos ahí la verdurita. Bueno, bueno, tiene un pintón ya, ¿eh? Claro. Lo remueves un poquito para que coja ahí con la salsa. Oye, ya, ya vienen unos efluvios. Claro. Ya viene una cosa. Vale, lo remueves así un poquito, está todo ahí removido, y ahora ya echas la quinoa al gusto. A lo que admita. A lo que te pida, lo que te pida el cuerpo. En este caso lo que te pida el cuerpo. ¿Vale? Ya depende, hay gente que le gusta con más quinoa, gente con menos. Claro, ya depende un poquito. Y aquí pues vas echando y vas mezclando. A un plato sano. Totalmente. A la engorde intermitente. A la engorde intermitente. A la engorde intermitente. Yo platico la engorde intermitente. Vas borracha. Claro, voy. Rato de ayuno, rato de comilona. Rato de ayuno, rato de comilona. Venga. Entonces esto es... Así, ¿ves? Echamos la quinoa, lo mezclamos todo. Mientras tanto tienes el fuego todavía, ¿no? Ahí. Efectivamente. Vemos porque te interesa. No, no, el fuego hay que tenerlo. Ahora echamos ahí. El truco final. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Venga. Uno o dos huevos, lo remueves. Vale. Pero para darle un poquito de... De consistencia, ¿no? De consistencia, de cremosidad. Mira. Así. Esto no se sabe, pero esta parte es la más importante. Esta es la más importante. La que tú estás haciendo. Aquí, este es el toque que hace que la quinoa esté tan buena. El de curro aquí, meneando esto. Claro. Totalmente. Esto no es fácil. Esto aunque parezca fácil, esto no es fácil. Yo muevo lo que pida. Esto es lo que pida. Especialmente. Lo que te pide el plato. Y ahora ya, sigue moviendo, sigue moviendo. Y ahora ya, una vez que ya tienes esto removido, echas soja. Muy importante. Soja dulce. ¡Guau! Coñón. Soja dulce. La he echado bien, ¿eh? Sí, sí. Echa ahí soja. Tiene que ser abundante. Bueno, también, lo que te pida el plato. A gusto. Lo que pida el plato. ¿Sabes? Lo bueno que tiene la soja dulce es que si luego te quedas corto, bueno, pues al final del todo la echas un poco más. Claro. ¿Sabes? Nunca te va a estropear el plato. No, 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 que va. Vale. Echas así un poquito de soja. Remueves. Claro, está compensando los sabores también de... Claro. Ya, incluso, ya una vez que está así, cortas el fuego. Vale. Y aprovechas el calor residual. El calor residual. Míralo. Y ya tienes la quinoa. Lista. Prácticamente. Cogemos un platito donde tenemos un platito. Me parece... Te había sacado yo un platito. Espérate. Yo te había sacado un platito. Para emplatar. Para emplatar. Mira, mira, mira. Uno bonito. Uno bonito ahí. Ay, 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 ay. Mirad, ¿ves? Esta quinoa que ha sobrado. Esta quinoa que ha sobrado. La guardamos. La guardas. Y te sirve pues para las ensaladas o para cualquier plato que quieras completarlo con un poquito de quinoa. Di que sí. Y ahora ya curro Oye, ha quedado cremosito eso. En plata, curro. Va, hace que no. Bueno, esto ya lo tienes así, ¿ves? Uno tiene que ser consciente de lo que no va a servir. De sus limitaciones. De sus limitaciones. Es verdad. Pero, hombre, seguro que lo haces bien. Claro. Bueno. Pero... Y ya. Mira, oye, me ha quedado cremosito. Tiene un pintón ya, ¿eh? Claro. Bueno, 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 bueno. Una quinoa. Bueno, bueno, bueno. Rica. Una cena sana, sí. Atención, ¿eh? Esto hay que probarlo, ¿eh? Hombre, ahora la pruebas. A ver. Esto vamos a ponerlo aquí. Voy a quitar esto de aquí. ¿Habéis visto? Una cosa, sin complicarse mucho, si te quieres complicar menos, incluso, las verduras ya cortadas en la... En la jardinera y ya está. Voy a coger una cucharita. Y... Mira, tú estás aquí... Y fuera. Mira, 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 mira. Coge vosotros. Cuidado que quema, ¿eh? ¿Queda mucho? Hombre, te quiero. Tiene que quemar. Sopla. ¿Sabes? Bueno, espérate. Venga. Que la gente se quede. Eso es. A probarlo. Voy a decir, Fardón, que me queda. Ahí la venga. Y así se enfriáis. Oh, tenéis que... Y así se va enfriando, ¿eh? El plan amigos. Amigos, amigas, plan amistad, en definitiva. Que qué es el plan amistad. Que tú ya estás en PTV. Tú ya tienes tu operadora de PTV en tu móvil. ¿Sabes que te premiamos por traerte un amigo o amiga a PTV? Te cuento cómo. Puedes disfrutar de esa misma falta de permanencia. Que no tengas la obligación de la permanencia. Del mantenimiento gratuito. De la atención personalizada. Y todo ello ahorrando además y teniendo un catálogo de regalos en el plan amistad. Para que tú, tus amigos y tus familiares también ganen con PTV Málaga. ¿Qué cómo lo tienes que hacer? Un plan de fidelidad llamando al 1650 y diciendo, tengo un amigo. O que tu amigo llame y diga. Tengo a mi amigo aquí en PTV y me uno con el plan amistad. Recuérdalo. En el 1650. Y ya sabiendo eso y habiéndolo dicho todo, vamos al turrón. Al turrón. Que es donde hay que... Que es donde tenemos que estar. A ver, ¿qué te pasa? A ver, no vayas a probarlo conmigo. Yo quiero que lo pruebes tú. Y que nos digas. Venga. O que nos mientas. No, no, no. Estamos en directo tú. No, no, no. ¡Eh, porquería! Yo no miento. Yo tengo ese problema. A ver, no. O sea que... Yo lo que es que me quemo en directo con bastante frecuencia. Sopla, te veo mal. Sopla. Lo veo peligroso ahora. Tú verás. Venga, tira. ¿No quieres que me queme? Hombre, no. Está muy bueno pero quema. Claro. Es que la quinoa coge mucho calor. ¿Estás fijada que no he echado nada de sal, además? No, porque ya la salsa de soja ya... Está muy buena. ¿Está buena o no está buena? Bueno, me cago en la leche. ¡Come! Es que... Coge una cucharilla y tú también, curro. ¿Está bueno? Y Paquito es... Dame una cucharita. Vamos a probar que no. Ahí, chiquitita. Vamos. Para que no coge... Y ahí. Esto está bueno, ¿eh? Quema un poquito. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, sí. Eso ya, pero ya luego lo aderezan como quieras. Si quieres echarle un poquito más de soja, más de soja. Total. ¿Te ha caído bueno? Es cuestión de gusto. ¿Ha visto? Es que ese toque final es muy importante. El toque del agitado. El toque final es muy importante. Así que está bueno esto, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Digo. Sí, sí. ¿Pero no me estéis engañando? No, no, no. Jolín. ¿No ve que estamos callados comiendo? Es muy bueno. Me alegro, me alegro. Tú sabes que a un cocinero lo que le gusta es cocinar para los demás. Bueno, pero también comer, ¿no? No, sí. Pero a mí lo que me gusta es que la gente disfrute cuando yo cocino. Pues te aseguro que a él comer le gusta. Te puedo asegurar que esto no es el problema aquí. ¿Tú sabes por lo que me ha dado ahora? ¿Por qué te da ahora? Esa es súper curiosa. Te vas a reír. Este se parte. ¿Es qué? Por los rabanitos. Que cada uno tiene su pedra. Sí. Es que no. Ahora, yo estoy cocinando y estoy cocinando y en vez de estar cocinando, pues picando un poquito de queso, picando un poquito de chorizo, picando un poquito de tal, me cojo una bolsita de rabanitos, me la abro, me la echo un poquito de sal y voy comiendo rabanitos. Mira, ha hecho que suban el precio de los rabanitos. ¿De la pecha de rabanitos? No, es que se come cinco bolsas de rabanitos. Dicen que es muy sano. ¿Tubérculo raíz? Así estoy, ¿no? ¿Has visto? No lo sé, lo tengo que investigar. Pero mi abuela acompañaba en vez de con pan con rábanos la comida. Fíjate tú, ¿eh? Te estoy hablando. Ah, pero sí, pero si comer rabanito está muy bien, debe ser muy sano. Pero comerse cinco bolsas al día, como tú comprenderás, hombre, no lo sé. Hombre, es que soy grande, tengo que llenar esto de rabanitos. Ah, pero si tú... Y además, mira, rabanito es como chorizo, que no me meto. Tú eres hueso ancho y digestión lenta. La gente está equivocada. Ya está. Tú come el... ¿Eh? Vaya dos, tengo yo aquí. Oye, vamos a beber un poquito de agua. Eso sí. Eso, vengo, toma, vamos. Vamos a beber agua y brindamos. Venga, ahí está. ¿Brindamos qué? Dices, es mentira que de mala suerte brinda con agua. ¿Qué? ¿Qué es lo mea que podemos hacer? De eso se sabe un montón de anécdotas, curro. Vale, mala suerte estarse quieto. Otra, tenemos otro programa de anécdotas. Agua, que que bebe agua, familia, y cocinar. Y yo tengo que agradeceros ya, porque ya llegamos al final del programa. Vaya. Tengo que agradeceros mucho. ¿A qué se os ha pasado enseguida? Sí, sí, rápido. ¿Habéis visto? No hemos podido contar ninguna anécdota. Es verdad. Mira que tengo. Para otra, para otra. ¿Tenía alguna rápida? Uf. ¿Rápida cuánto es? ¿Medio minuto? ¿Minuto? Ya te has pasado el tiempo. ¿Cuánto? ¿Tres minutos? Ah, tres minutos, tengo tiempo de sobra. Venga. Mira, primera ampliación. Nos montamos la empresa con cero euros. Esto, como te lo estoy diciendo, ¿eh? Brutal. Segunda ampliación que tenemos que hacer. Ya tenemos dinero, ¿eh? Claro. Que no hay que ocultar. Tenemos ya, bueno, para poder comer bien. Para vivir. Y nos vamos. Y nos vamos. Aún así, el compresor que nos hacía falta, nos hacía falta un compresor, lo compramos por el Gualapó, claro. Claro. Pero vamos. Y vamos a Jaén a por el compresor. Vale. Y digo, los dos, empresarios ya. Hechos. Hechos y derechos. De pura razón. Y digo, Paco. Con la furgoneta que nos dejó un amigo. ¿Sabes? Ole. Ahora digo, Paco, ¿qué te apetece hoy, coño? Que está... Vamos a tirar la casa por la ventana. Me apetece el langostino. Ah. Langostino. Pues no vamos a pegar una mariscada. Dí que sí. Que para eso estamos todo el día currando. Nos vamos al Mercadona, nos compramos dos kilos de langostino. Dos cajas de dos kilos. Dos cajas de dos kilos. Y digo, ¿y está donde, qué hacemos con esto ahora? Mira, hay una gasolinera. Nos paramos en la gasolinera. Uno se sienta en la acera, otro se sienta en la furgoneta con el compresor dentro. Una furgoneta que estaba, que parecía que habíamos robado el compresor, ¿sabes? Y los dos en el suelo comiendo langostino. Y pasa a la guardia civil. Y pasa a la guardia civil. Pasó dos veces. Pasó a la guardia civil, mirando y diciendo, ¿habrá necesidad? Yo creo que le dimos pena. Y no se lo creían. Yo creo que no se lo creían. Pero ¿qué están comiendo? Ahí estamos. ¿No podía ir a un restaurante a comer normal? No. ¿No era lo mismo? No. No, porque si no, no te estaríamos contando ahora esto. No, ya. Bueno, tengo otra muy buena que no se puede contar en horario infantil, que es aquí el amigo en Japón cuando quisiste coger el mando de la tele. Pero esa para la siguiente. Ah, esa para la siguiente. A mí no me puede dejar con la intriga utilizar las palabras adecuadas, pero ¿qué pasó? Imagínate, Japón, en una feria, los dos, compartimos habitación. Bueno, cuando seguimos de viaje tenemos que dormir juntitos. Compartimos habitación. Él se duerme antes que yo, yo me quedo ranto viendo la tele, cojo el mando, lo dejo en mi mesilla de noche. Él se despierta mucho antes que yo y quiere coger el mando. Habitación japonesa. Claro. Súper pequeña. No puede dar la vuelta a cogerle la mesilla. Y coge y se pone a horcajadas encima mía. ¿Tú sabes esa sensación? Cuando tienes la sensación de que tienes algo, aunque estés dormido, tienes la sensación de tener alguien. Presión. Presión. Y llevábamos ya una semana en Japón, los dos solos, abro el ojo, digo algo tengo aquí encima. Me abro el ojo y me la encuentro. Alcajadas encima mía mirándome. Me la quedé mirando y digo, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Hay algo que no has entendido. Curro, por Dios. Somos compañeros, curro. Me encanta. Esas tenemos así. Uy, qué buena. Tenéis que escribir un libro. Sí, sí, sí. O hacer una teología. En los templos de Japón, cuando tú llegas al templo, hay siempre unos estanques de agua y hay un cacharrito con un palo muy largo. Sí. Y este, claro, siempre está bebiendo agua. Este bebe como 10 litros de agua. No sé, no sé, está todo el día bebiendo agua. Claro, llegaba, agua. Y cogía el cacharro y bebía. Y yo decía, digo, ¿por qué dejar un palo tan largo? Lo incómodo que es esto. ¿Sabes? ¿Por qué dejar un palo tan largo? Y mire, bebiendo agua y bebiendo agua del cacharrito. Y ahora llegamos a otro templo y vemos allí un Japón que se sienta, coge el agüita, se quita los zapatos y se lava tranquilamente sus pies. Y se pegó todo el día bebiendo agua. De lavarse los pies. Bueno, como está. Oye, mira, me parece maravilloso. Oye, muchas gracias por venir. Me lo he pasado estupendamente bien. Espero que vosotros también. Y estoy convencida que vosotros también, porque entre anécdotas y una receta muy, muy potable, nunca mejor dicho, nos quedamos con nuestros amigos Paco y Curro de Only Company. Ya saben, nútranse de risas, de agua y de buena comida. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós, Tere. Adiós.